En estas competencias de fútbol y golel se enfrentan a la zona de Ocayama, a los campeones de Ocayama. No sabemos en verdad quiénes son los representantes todavía, mientras que a Guaral le toca con la zona alta, ¿no? Con la zona alta y después ya los clasificados se enfrentan para ver quiénes son los campeones, el campeón provincial. Claro, pero en el caso del INEI 34, hemos entrevistado al profesor Gustavo y él estaba muy molesto y ha anunciado que va a renunciar este viernes. Ayer en la noche me llama Gustavo Espinoza, ha dicho que es el director técnico del equipo del INEI 34 y me hacía saber que no tenía las facilidades para los entrenamientos, inclusive fíjate que el labor ahí, el equipo es de ahí, deberían de darle las facilidades. No sé quién estará a cargo, en verdad, del campo. Pero el director del colegio, como que él no sabe lo que está sucediendo, parece, ¿no? Porque también le hemos entrevistado y él ha dicho que no cree que sea así, que quizás sean solamente palabras por el momento, ¿no? Que está emocionado, pero no piensa que vaya a renunciar. No creo, porque esto me lo hizo saber el día de ayer en la noche, Gustavo, precisamente, INEI me dice que el día viernes iba a presentar la renuncia formalmente, que ella no quería saber que vieran otros que se encargaran del equipo porque al no tener las facilidades para los entrenamientos y no tener las facilidades a lo mejor en el aspecto económico también, ¿no? Porque los chicos, imagínate, quién le da su agua, quién le da su refresco, quién le da, por ahí, algunas movilidades que necesitan algunos chicos que vienen de otro lado también, porque no solamente los chicos del INEI son chicos de Digital Chancay, vienen de Guaral, vienen de Chancay, o también, inclusive, ¿no? El chico Maguiña. Entonces, me parece que por ahí no hay la colaboración con él y es por esto que ha pensado en renunciar, pero no, lo ha hecho en caliente, lo ha hecho el día de ayer, me lo manifestaba. No, hoy día sí. Claro, hoy yo lo escuché también en la entrevista que le realizaba, que decía que sí, iba a renunciar, iba a presentar formalmente su carta de renuncia el día viernes, y me parece que sí, él, te repito, me lo comunicaba el día de ayer. Pero en todo caso, si hay alguna actitud de cambio de parte de quienes están encargados de esto, puede ser que el profesor tampoco renuncie, ¿no? Yo creo que sí. Y también, aprovechamos este momento, vamos a comunicarnos también con los exalumnos, ¿no? Para que apoyen en este momento, cuando más se necesita, la ayuda para los alumnos del INEI 34, ¿no? Y yo creo que el presidente de la PAFA es Carlos Mora, ¿no? Claro. Es un hombre que le gusta el deporte, ¿no? Creo que Carlos Mora vaya por ahí a... Dice que están trabajando con recursos propios, dijo el director. O sea, ya se tiene que aprovechar de esta situación para que, supongo yo, la PAFA, los exalumnos apoyen económicamente, ¿no? Yo creo que sí. Al final, fíjate, tanto esfuerzo que hacen los chicos por representar su colegio, por salir bien. Y ya lo demostraron en la categoría sub-14, en la de sub-17. La han demostrado en la chica del vole y también... Así que hay cuatro... Así es, la categoría sub-14 y sub-17, el INEI va como campeón distrital. O sea, fíjate, va representando en el vole y en dos categorías y en el fútbol en dos categorías. O sea, quiere decir que la gente, los alumnos, se están preocupando un poco por demostrar y sacar adelante a la institución. Yo creo que, ante esto, los miembros y representantes del colegio, los profesores, el director, toda la plana docente, la PAFA también, debería colaborar. Yo creo que sería una pena que Gustavo, en verdad, deje la dirección técnica del equipo, porque... Es cierto, lo ha pensado y ya renunciar, pero creo que debería variarlo un poco y deberían darle las facilidades también.